desde aquí le podemos dar clic derecho y en más podría aparecernos ya el acceso directo de google apps script si ya lo han usado o dándoles de nuevo podemos darle en más y nos aparece el acceso directo a google apps script si no les aparece el acceso directo vale entonces que recomiendo yo si no está el acceso directo desde el tablerito que teníamos en nuestro portal web de desarrollo de software por aquí en google apps script había una dirección que nos va esta dirección que estamos abriendo esta que tenemos aquí desde aquí desde esta dirección ustedes pueden arrancar el start todo el IDE de google apps script si no lo tienen el acceso directo volvamos a la carpetita de right y dan clic derecho y vamos a generar una hoja de cálculo de google abrimos por acá no de una plantilla hagámosle una hoja de cálculo de google cálculo de google tiene por acá un título vale al título a esta le vamos a colocar lección 2 lección lección sin tildes yo le estaba colocando tilde lección 2 vale lección 2 entonces vamos colocándole lección 2 por acá vamos a colocar toda en mayúscula entonces que elementos vamos a colocar zapatos videojuegos vamos colocando por allá abajo fruta por acá medicamento vamos a colocar unos valores 115 70 con una segunda columna 16 una segunda columna de elementos 20 de videojuegos 0 de frutas y vamos a colocar 5 de medicamento ya tenemos nuestros elementos y la idea por acá es generar unas casillitas de impuestos y por acá hay impuestos y otra un total puede ser dos casillitas que nos va a hacer la multiplicación de este por este que nos va a dar acá entonces 115 por 16 calculadora ¿cuánto nos va a dar? 115 por 16 nos da 1840 vale acá debería aparecer 1840 este si es fácil de sacar 4 por 0 da 0 y 35 por 5 nos da 1735 no me acuerdo cuánto da calculadora era 35 por 5 nos da 175 listo entonces bueno que nos acordemos por aquí esta debería dar 0 si las cosas no salen bien desde el app script vale entonces ya tenemos nuestro proyecto lección 2 lección 2 está en donde entonces tenemos que lección está en la carpetica que tenemos diseñada para meter todos los proyectos que estamos haciendo de proyectos gas entonces tenemos ahí una carpetica proyectos gas y ahí dentro hicimos un spreadsheet que es la competencia de Microsoft Excel vale acá tenemos nuestro spreadsheet del spreadsheet que hay que tener en cuenta cuando usted lean la dirección URL de su spreadsheet y necesitan ver el identificador de este spreadsheet después de la D después de esta D todo lo que aparezca después de la D es el identificador hasta antes del edit sin contar el backslash vale entonces todo esto es mi identificador eso lo tomo lo control C le doy un control C lo copio vale lo copio y lo tengo ahí pendiente está en un control C o lo podemos colocar en un notepad si quieren en este momento lo colocamos por ahí en un notepad y esta es mi dirección de identificación de este spreadsheet que tengo al momento bien entonces hicimos un spreadsheet le colocamos unos elementos y al spreadsheet le tomé el identificador de ese spreadsheet vale ya está ordenado en una carpeta de drive está ordenada la carpetica y llamamos ese spreadsheet lo llamamos lección 2 bueno entonces si vamos ahí a la par bien si vamos a la par y vamos a generarlo de la forma una segunda forma entonces como les había indicado al principio vamos a generar nuestro primer gas directamente vamos a generar nuestro primer gas entonces clic derecho más y vamos a generar nuestro Google Apps Script si tienen acceso directo por acá nuevo también les va a aparecer Google Apps Script si tienen acceso directo si no tienen que ir al menú si al menú de los gas script si donde ustedes puedan desarrollar ya todo lo que es el ID del gas script vale entonces vamos a hacer nuestro primer gas script en la forma que ustedes puedan pues trabajar si la primera vez tendrían que ir a la dirección oficial la que indiqué hace un rato clic derecho voy a generar mi Google Apps Script ¿listo? y arranca el gas gas script bien tenemos un método si dos hermano primero sería que tipo de sintaxis que tipo de lenguaje se está manejando ese script vale la sintaxis igualita a la de javascript vale entonces tenemos por aquí un método llamado my function vale una puerta de entrada y una puerta de cierre ¿para quién? para este método bien a mí me gusta siempre dejar las puertas en un mismo orden como de tabulación voy a generar una variable denominada SPS si que eso está en la documentación de Google Apps si que esas variables del spreadsheet del spreadsheet es decir la variable de espera un momento la variable de este documento vamos a generar una variable de este documento por lo general se aconseja que se denominen SPS spreadsheet vale como es una variable le vamos a dar var para generar una variable y a ese le voy a asignar ¿qué? le voy a asignar una hoja de cálculo ¿si? que se hizo en algún lado que se hizo acá entonces voy a asignarle una hoja de cálculo ¿con cuál comando? con spreadsheet cheat miren ahí te apareció si no le aparece si no le aparece el menú de ayuda denle control barra espaciadora y allá le empiezan a salir todo lo que es menú de ayuda ¿vale? entonces en ese SPS le vamos a hacer asignarle una hoja de cálculo a un spreadsheet que le está saliendo acá ¿si? si usted quiere ver mayor documentación desde acá donde está el la flechita podemos estar viendo mucho más documentado ¿qué significa ese spreadsheet? entonces por acá nos aparece que es una interfaz de spreadsheet de las apps donde tiene que darse el nombre ¿si? un nombre a ese spreadsheet entonces generamos una variable denominada SPS a la que le vamos a asignar ¿quién? a la que le voy a asignar este spreadsheet que tengo acá este spreadsheet ¿vale? entonces este spreadsheet ahí es de qué? un spreadsheet de las aplicaciones que tiene Google ¿vale? y voy a utilizar el método open open by ed ¿vale? entonces voy acá a buscar los métodos a ver si me puede aparecer en el menú de autoayuda punto open by ed el identificador por eso les dije al principio que desde el desde cuando abrimos por acá el spreadsheet sacáramos la dirección que nos identificaba este spreadsheet que era esta ¿vale? entonces tomé esta tomé esta esta dirección de identificación y es la que voy a llevar y es la que voy a llevar ¿cierto? a mi proyectico entonces por eso quiero que me abra punto open by ed que me abra el identificador ¿ok? yo le voy a colocar que le voy a asignar entonces bueno ahí si ya me hago un poquito más grande a ver no tan grande que haya yo soy el que bueno by open ed y en este sentido ¿vale? coloco en este punto entonces voy a colocar la dirección entre paréntesis ¿bien? y entre comillas viene mi dirección que se coloca entonces ¿cuál es la dirección? y punto y coma al final ¿cuál es la dirección que voy a colocar? tan pronto ya hayamos traído el spreadsheet también hay que hacer otra variable la otra variable que vamos a hacer ¿sí? es para traer el spreadsheet puede tener varias hojas de cálculo ¿vale? este puede tener varias hojitas de cálculo entonces si tienen denominación de distintas hojas de cálculo ese nombre de la hoja de cálculo acá se debe identificar en la variable que estamos por hacer ¿sí? entonces ahí tienen que trae el nombre de la hoja de cálculo que es con la que se va a trabajar como este spreadsheet que yo tengo acá no tiene tiene solo una hoja de cálculo ¿sí? entonces no le vamos a traer el nombre que se le va a colocar no se le va a colocar nombre solo tiene una hoja de cálculo por eso pero si necesito ¿hacer qué? necesito hacer una variable denominada hoja la voy a denominar cheat quiero que todos igual queden como las asignaciones queden como en un mismo orden a ese cheat ¿qué voy a hacer? de el google spreadsheet ¿cuál era ese? la que habíamos denominado SPS ese es el spreadsheet ¿vale? entonces del SPS ¿qué voy a hacer? punto voy a traer get voy a traer ¿quién? una hoja entonces get y por acá me fue el menú de autoayuda voy a traer el menú voy a traer ¿quién? de esa hoja de ese spreadsheet voy a traer una hoja entonces busco el get sheets por acá va a haber un get sheets solo solito get sheets voy a traer mi hojita ¿vale? paréntesis y punto y coma si repito si tienen varias hojas varias hojas con distintos nombres pues dentro tienen que llamar a la hoja que van a trabajar en este momento como solo tenemos una hoja pues no no es necesario traerla inclusive pues le podrían colocar también el nombre de la hoja entonces el nombre de la hoja es hoja 1 ¿vale? por ahora lo dejo así porque nada más hay una hoja en ese documento entonces vamos así bueno entonces ya traje uno traje ¿qué? traje voy acá a documentar un poquito entonces acá arriba esto lo voy a documentar y este entonces ¿quién es? acá estoy llamando a el spreadsheet y abajo estoy llamando a la hoja de cálculo del spreadsheet entonces acá estoy a la hoja de cálculo como les dije es un poquito más sencillo este ejercicio pero entonces en el ejercicio vamos a necesitar ¿qué? vamos a necesitar por aquí en el ejercicio vamos a necesitar un ciclo hacer unos ciclos ¿bien? con un for así como estaban en los dos videos ¿bien? entonces vamos a hacer un ciclito por ahí bueno entonces para esto acá voy a arrancar con mi primer for que vamos a usar desde estos scripts entonces vamos con nuestro primer for el for que voy a utilizar aquí es del for con sintaxis como rápida ¿sí? donde se indica el índice desde dónde hasta dónde va hasta la variable data ¿vale? en el otro video cuando lo arranquemos a hacer en ese video se especifica que lo hace con la notación más larga la sintaxis más larga del for ¿vale? entonces aquí lo voy a hacer con la notación más cortica que es que va su índice que se crea vamos a crear un índice denominado i como lo decía en el video ¿por qué se anomina i? porque viene de índice o index ¿vale? por eso normalmente se trabaja ahí después de i, j, m, k, l, m, n ¿vale? le puede decir yo en unos videos los he hecho como índice guión piso 1 índice guión piso 2 índice guión piso 3 índice está dentro va a estar siendo manejado por una variable denominada data ¿bien? entonces ahí ya hice mi índice y arrancan las puerticas de ese índice entonces las puertas de las puertas de ese for perdón entonces arrancan las puertas del for dentro de las puertas del for y dentro del for ¿vale? ¿qué voy a hacer? voy a hacer una variable que me va a correr las filas ¿vale? row voy a hacer una variable que me va a correr que me va a hacer el precio que va a ser el precio que se le va a asignar a quien entonces vuelvo acá por acá vamos a sacar el precio ¿si? el precio que sale de este multiplicado por este 115 por 16 4 por 0 70 por 20 7 por 4 entonces 7 por 2 14 pero acá debería dar 14 este 0 con estas dos puedo estar como sacando rápidamente si está saliendo bien o no ¿vale? entonces voy a hacer una variable precio vamos a hacer otra variable que va a ser la tasa de impuestos no, la tasa como tasa que tasa se va a cobrar de impuestos y vamos a hacer otra variable que va a ser el impuesto ¿bien? necesito auxiliarme para todo esto con una variable auxiliar que es la que me va a servir ¿para qué? la que me va a servir para empezar a bajar de fila a fila bajar de fila a fila de aquí a acá de aquí a aquí ¿vale? entonces esa es la que voy a denominar como start ¿si? el recorrido de las filas ¿vale? el recorrido de las filas esta que tengo en la línea 12 la que está en la línea 12 ¿vale? hagamos esto un poquito más grande son nuestras variables que vamos haciendo por ahora ¿bien? entonces en start road ¿qué vamos a hacer? como me gusta a mí que todos esos iguales ya es como son mañitas que vienen como en la misma parte yo creo que acá ya me van a quedar todos como igual ¿vale? entonces ¿qué le voy a asignar a road? ¿qué le voy a asignar a precio? ¿qué le voy a asignar a tasa? ¿qué le voy a asignar a impuestos? ¿qué le voy a asignar a la variable auxiliar start road que nos va a recorrer las filas ¿vale? para que pueda empezar a aumentar de aquí a acá de aquí a aquí en la variable road voy a colocar que va siendo recorrido bien los datos van siendo recorridos que están en las filas y se van asignando a road todos esos datos ¿listo? que están siendo recorridos ¿por quién? por nuestro índice que está puesto en el fondo este nos va a recorrer los datos de cada fila y van entrando a esta variable de road precio entonces en precio que vamos a colocar entonces en precio vienen como el inicio de esta fila entonces el inicio de la fila ¿cuál va a ser? el inicio va a ser en este punto ¿vale? va a ser la 1 entonces va a ser nuestra fila 1 entonces en el inicio le vamos a colocar que inicie en la fila 1 inicie en la fila 1 ¿para quién? para precio bueno ahora la taza la taza la vamos a colocar la taza la vamos a colocar la taza la colocaríamos por aquí entonces una fila después sería road 2 entonces por acá viene el impuesto y por acá viene la taza impuesto acá arranca y taza acá y desde ahí se va a empezar a impuesto a sumarse una fila una fila y una fila y a taza que arrancó desde aquí a sumarse una fila una fila y una fila ¿el impuesto qué es? entonces el impuesto va a ser ¿quién? va a ser precio ¿por quién? precio por la taza ¿vale? y en el precio por la taza va a estar dividido entre 100 como se veía en el tutorial pasado ¿sí? cuando trabaja todo el tutorial él le hace como una misma formulita precio por taza sobre 100 ¿vale? y el star road ¿vale? star road coloquemos este con R mayúscula ojo acabo de cambiar esta star S-T-A-R R-O-W que es el que nos va a servir para que pueda arrancar desde aquí desde aquí y empiece como a con el índice a estar pasando de fila a fila de fila a fila entonces el star road va a ser ¿qué? va a ser 1 más ¿quién? 1 más el índice más i pero el índice viene concatenado ¿vale? 1 más la concatenación del índice i ¿vale? y punto y coma guardamos guarden acostúmbrense siempre a guardar acá entonces ya tenemos por aquí nuestra variable de road precio ¿cierto? ya está asignándosele a road el data con la posición del for que esté recorriendo en i el precio se le está asignando el road que está iniciando en 1 para tasa el road que está iniciando en 2 ¿vale? para impuesto le vamos a colocar la fórmula precio por tasa de i entre 100 todo terminado con punto y coma ojo todo terminado con punto y coma menos el for el for no como es una sintaxis ya de ciclo ese viene sin for por acá también el bar chips el bar chip venía también con punto y coma de pronto por lo que está muy grande no se ve bien pero miren que acá viene con su punto y coma su punto y coma por acá ¿vale? entonces así está quedando nuestro código a este momento eh listo entonces ya tenemos acá asignadas ya tenemos definidas unas variables y esas variables ya las tenemos asignadas por medio de algunas fórmulas algunos valores ¿bien? después de esa línea 12 dejo un espacio en la línea 13 y ¿qué voy a hacer? entonces la hoja de cálculo ¿cuál era la hoja de cálculo? la hoja de cálculo la llamé la hoja de cálculo se llamaba cheats a esta hoja de cálculo ¿vale? entonces desde acá prefiero cogerla copiarla para no cometer un error control c y le doy acá cheats a esa hoja de cálculo va a arrancar ¿en dónde? entonces esa hoja de cálculo me va a arrancar en la posición 0 ¿vale? ¿y qué quiero hacer? entonces voy a traer los los valores voy a traer los range unos valores eh que están definidos desde una fila y una columna ¿vale? entonces voy a ahí asignar unos valores que están definidos por una fila y por una columna ¿vale? entonces la fila ¿quién es el que me la va a dar? la fila me la va a dar start row por aquí entonces start row lo coloco acá ¿vale? y las columnas entonces miro cuál es la columna donde quiero que ingresen los datos entonces la columna viene en este punto va a ser la 1 2 3 y 4 va a ser la 4 y la fila va a arrancar desde la fila 1 entonces el start row va a arrancar aquí el start row arranca en 1 ¿vale? y la columna arranca en 1 2 3 y 4 para que quede en esta posición 1 4 ¿vale? entonces start row ¿está en qué? start row va a estar arrancando en 1 y la columna entonces como habíamos dicho está en la posición 4 ¿bien? en la posición 4 pero a eso ¿qué vamos a hacer? asignarle un valor que sale de la fórmula que estamos generando en la variable impuesto en la variable impuesto dije que era que impuesto se generaba a base de ¿quién? de precio por tasa dividido entre 100 ah bueno entonces ahí se le va a asignar en estas posiciones que están ahí se le va a asignar un punto set ¿qué va a ser punto set? que en los valores que están saliendo de la variable que tenía por allá hecha ¿qué era quién? la variable impuesto si tan solo le doy la i me haría aparecer me haría impuesto ¿listo? entonces ahí me está quedando ya entonces en esta posición me está quedando la multiplicación de este por este ¿vale? entonces bueno ya me está quedando esa multiplicación y ahora quiero también acá y colocar otro valor entonces pues en este punto en este punto arrancamos cuando arrancamos que en la hoja ¿sí? en la hoja arrancó desde la posición 0 del star road el star road está en 1 star road va a estar en 1 entonces star road va a llegar aquí va a estar aquí en este punto y la columna va a estar en 1, 2, 3 y 4 ¿sí? y desde acá empieza a sumarse todos los valores partiendo de quién? de nuestro índice que está en el for cada vez que entre a este ciclo ¿sí? se va aumentando entonces estaba en 0 más 1 quedaba en 1 después 2 más 1 nos va 2 y 0 más 1 nos queda en 1 después este 1 este 1 más y ahí que va a estar en 1 entonces va a pasar a la posición a la fila 2 star road después va a ser 1 más y ya pasa de a 2 1 más 2 después 1 más 1 más 3 que haría en 4 2 2